Ay, Luisita. Álvaro, que sí, que ya me he enterado. Álvaro está enamorado de ti, pero como tú te empeñas en no hablar de los sentimientos, pues él nos tapa como puede. Qué monos este chico que acaba de entrar, ¿no? ¿Qué chico? Ese, ese. Tiene un no sé qué irresistible... ¿La barra? Que sí, que está como un tren, míralo. Anda, pues me estás tomando el pelo, parece carculi. ¿Qué dices? Pero si los hombres como él dan poquita cosa, suelen ser muy fogosos, ¿eh? ¿Fogosos? ¿Qué te vas a...? Fogosos e incansables. Que estos pillan a una mujer y es que no la sueltan. Ay, ¿quién le pillara? Si es que con esto de las hormonas y el embarazo estoy, que es que no puedo. Bueno, pues salimos fuera y así tomas un poco el aire. No, no, lo que voy a hacer es que le hablo con él. ¿Cómo vas a hablar con él? Sí, sí. Es que me está dando un impulso fuertísimo. Le voy a pedir el nombre de teléfono. Nieves. ¿Qué? Que no, que no hagas tonterías. Que no, que puede ser, yo qué sé, un asesino. Un asesino de corazones, eso es lo que es. Que me ha robado el corazón. Voy a hablar con él. Por favor. Le voy a pedir el teléfono. Por favor. Que sí, hágame caso. Buena. De cerca, es todavía más atractivo. Esta misma tarde le llamo. Que no, que no vas a quedar con él. ¿Y eso por qué? Porque no, porque no quiero que le llames. ¿Y a ti qué más te da? Pues me da porque, porque, porque yo estoy contigo y tú estás conmigo. Y no soy de piedra y yo también tengo sentimientos. Álvaro. O sea que cuando me dijiste que lo nuestro era solo sexo, me estaban mintiendo. Yo no me acuerdo lo que te dije. Pues yo me acuerdo perfectamente, Álvaro. Y si para ti nuestros encuentros son algo más que sexo, yo es que lo tengo muy claro y lo mejor es que lo dejemos y ya está. Pero, ¿dejarme por qué? Pues porque sí, Álvaro, porque nos vamos a hacer daño. Es que es evidente. Ya está.